Música Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca realizaron este viernes un simulacro con motivo del 29 aniversario del terremoto de 1985. En punto de las 10 de la mañana la alarma sísmica sonó para anunciar el mega simulacro. Esta actividad meramente la hacemos año con año porque en este día se conmemora el Día Nacional de Protección Civil referente al siniestro que tuvimos en 1985 en la Ciudad de México que tanta, pues ahora sí tanta tragedia tuvimos. Esta es una cultura de protección civil en la cual se basa en nuestra seguridad para que nosotros con tiempo y con bastante destreza podamos saber qué hacer antes de un siniestro de cualquier tipo que tengamos. Entonces nosotros dentro de nuestras instalaciones al oír la alerta sísmica nos ubicamos en nuestras zonas de seguridad todos y cuando termina el sismo, damos tiempo, por ejemplo, ahorita que es un simulacro damos unos dos minutos, tres minutos y avanzamos les damos las instrucciones a los compañeros de que bajamos por las escaleras de emergencia todos en orden. Con este tipo de actividades se pretende concientizar a la población sobre lo que se debe de hacer antes, durante y después de un siniestro. En el estado se activaron 13 bocinas autoparlantes ubicadas estratégicamente en diversos puntos de la ciudad. Y me da mucha alegría ver que cada vez somos más los que nos comprometemos un poquito con nuestra propia seguridad. Pero la buena para ello, hace muchos años sufrimos los que estábamos vivos en ese momento y ahora no vamos a volver a sufrir porque ya sabemos qué hacer en el momento de la ciudad. Este ejercicio fue atendido principalmente por los trabajadores de diversas dependencias estatales por lo que más de 9.125.000 personas participaron en dicha actividad. Para el imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antón.